¿Qué onda gamers? Ya estamos de vuelta en esta sección de noticias semanales del mundo de los videojuegos. No olvides suscribirte, darle like. Recuerda que en este canal estamos subiendo gameplays, noticias destacadas del mundo de los videojuegos, además de novedades retrocompatibles y futuros estrenos para Xbox. Esta semana vamos a cubrir del 31 de julio al 6 de agosto, así que comenzamos. La semana pasada les informamos que el regalía, el auto de Final Fantasy XV llegaría como DLC gratuito a Forza Horizon 3. Esta semana llegó y tenemos varios códigos de regalo. Estate al pendiente al final del video porque vamos a darte las bases para participar y poder ganarte un código gratis. Kara Cisa, quien trabajó en parte del desarrollo de la interfaz de usuario de Crash Bandicoot en Zen Trilogy, compartió esta semana un video desde su página web. En el video se puede mostrar claramente que la interfaz está desde el menú de Xbox. Eso nos hace confirmar los rumores de que ciertamente si llegará a la plataforma de Xbox One y posiblemente sea un año después del estreno oficial en Sony que fue en diciembre, así que esperemos más noticias. Esta semana llegó la actualización 1.13 de Final Fantasy XV y lo más relevante de esta actualización sin duda es el Magiteb Armor, que es una armadura de invencibilidad. La puedes usar 30 minutos reales dentro del juego y no sufrirás ningún daño alguno, aunque bien cabe mencionar que solo podrás usarla esos 30 minutos y para recargarla por completo tendrás que esperar casi un día completo. La semana pasada hablamos de la beta de multijugador de Final Fantasy XV, aún no están los detalles confirmados pero estaremos dando más noticias acerca del tema. La actualización de agosto de Gears of War 4 ya está disponible, no olvides checar todos los detalles en el último vídeo que dejamos. Aquí está el link para que puedas accesar a él y no te pierdas todos esos detalles. Ya se dio a conocer el contenido de Valor Collection de Call of Duty World at War 2. Este pack simplemente va a contener el juego, una steel box de diseño exclusivo, pack descargable de Divisions, estatua exclusiva de los soldados hecha en bronce, emblemas de división para el juego, Infantry, Highborne, Montsign, Armored, Expeditionary, un pin de Nazi Zombies Bloodraven y un póster de Nazi Zombies aproximadamente de 61 x 92 cm. Esta edición está únicamente disponible para preordenarse en Australia, así que próximamente llegará a las localidades de todo el mundo. Existe una edición alterna la cual incluye exactamente lo mismo, pero en ella incluye el pase de temporada del juego. Esta edición está disponible con el contenido del juego para Xbox One o Playstation 4. Esta semana se dio a conocer un nuevo proyecto que fue All Controller, un control que no sería solo capaz de funcionar en Xbox 360 o Xbox One, sino en cualquiera de las plataformas móviles que existen hoy en día. El proyecto busca recaudar 75 mil dólares canadienses antes del 15 de septiembre. Si todo sale bien, se llevará a la venta mundial en abril del 2018. Gracias a su puerto USB 2.0, es compatible con PC, Mac, Linux, Android, iOS, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y posiblemente le darán soporte a Wii, Wii U y Nintendo Switch en un futuro. Electronic Arts Sports ha revelado más detalles de FIFA 18. La empresa se ha concentrado en los íconos de FIFA Ultimate Team, entre los cuales ya están confirmados Maradona, Pelé, Yashin y Ronaldo. Recién se anunciaron los nuevos elegidos para formar parte de esta modalidad, que serían Ronaldinho, Ruth Gullit, Yaiyai Ococha, Roberto Carlos, Patrick Vieira, Peter Schmischel, Kels Pujol, Alessandro de Piero, Michel Owen y Derko. Cada uno de los íconos tendrá tres versiones de valoración disponible en el juego, que se irán habilitando en un momento específico de la temporada de FIFA 18. El juego debutará el 29 de septiembre en Xbox One y Xbox 360, pero la función Food Icons se quedará únicamente en Xbox One. Recuerda que con tu membresía e AXS podrás disfrutar del juego una semana antes del estreno. Sin previo aviso, Microsoft dio de baja el servicio de Kinect Share de Xbox 360. Este servicio te permitía compartir fotos y videos de ciertos juegos con tus amigos. Los juegos principalmente afectados fueron Kinect Disneyland, Aventures, Kinect Joyride, Kinect Rush, Kinect Home Labs, Kinect Sports y Kinect Sports Season 2, junto con Dance Central 2. Lo que les puede molestar a algunos es que ahora simplemente no podrás desbloquear ciertos logros en cada uno de esos juegos. A pesar de que esto no es una sorpresa debido a que Microsoft ha dejado de dar soporte a la Xbox 360, incluyendo la fabricación de la consola, tras más de una década, a casi 12 años de su lanzamiento, servicios como la tienda online, Xbox Live, accesos a aplicaciones o servicios de todo tipo, siguen funcionando perfectamente. Así que de momento el bazar de Xbox Live, junto con muchas funcionalidades del online, seguirán vigentes. Así que podrás seguir jugando tranquilamente. La empresa japonesa ya cuenta con las licencias oficiales de la selección y liga argentina para PES 2018. Konami confirmó que al menos 28 equipos estarán totalmente licenciados, con todas sus camisetas y totalidades de jugadores. Las relaciones con Konami también se mantienen con River Plate garantizando el monumento como uno de los estadios del juego. Por otro lado, Boca Juniors y el club Atlético Independiente también logran un acuerdo con la empresa, pero solo se ha mencionado agregar la bombonera. Además, Konami ha comunicado otro convenio con el Fulham Fisi, el club londiense garantizado por presencia de los jugadores, su equipo y el club. Además es eso, Konami aparecerá como el patrocinador oficial del juego en la parte trasera de sus camisetas y como sponsor oficial en las categorías juveniles. Por otro lado, la empresa japonesa incluirá los 16 equipos de la primera división de Chile en PES 2018. También anunció que Iván Bambanza Morano se unirá al selecto club de íconos atemporales del modo Leyendas de PES, permitiendo recrear la dupla Zaza junto a Marcelo Salas. También anunció un acuerdo de exclusividad con el Colo Colo, por lo que contaremos con los rostros escaneados de los jugadores, así como otros contenidos exclusivos que no han sido revelados. Después de casi dos años, Ubisoft dio a conocer los detalles de la optimización que tendrá Rainbow Six Siege para la temporada 3. Esto va a ser una renderización total de texturas y un proceso de 2D a objetos 3D. Aún no se ha dado la fecha exacta del estreno, pero bien aquí los mantendremos informados para que no se lo pierda. Harmonix dio a conocer que retirará el juego Rock Band Blast del bazar de Xbox Live 360. El 28 de agosto será dado de baja y no podrás comprarlo jamás, así que si tienes licencia adquirida, podrás volverlo a bajar cuando quieras desde el historial de descargas de Xbox 360. El juego no se tiene planeado para retrocompatibilidad en Xbox One. Las 25 canciones del juego actualmente se venden por separado, pero por el momento estas no serán retiradas del bazar, así que no desaproveches y trata de comprarlas antes de que lo hagan. Esta semana llegó el rumor de que Spotify llegará pronto a Xbox One. El rumor comenzó desde que alguien publicó una fotografía que muestra a Mayor Nelson utilizando la aplicación desde un Xbox. La imagen no parece ser falsa, pero aún quedan dudas por supuesto. Hace un tiempo atrás la aplicación del servicio llegó de manera oficial a la tienda de Windows 10. Esperemos que no tarde mucho para que llegue a Xbox One. Lamentablemente esta semana se dio a conocer la noticia de que Korey Gaspur falleció. Él era uno de los principales desarrolladores de Anthem en Bioware. Gaspur tenía la importante labor de ser el principal diseñador de Anthem, el próximo juego de la ciencia ficción de Bioware. Gaspur ha trabajado durante muchos años en la desarrolladora canadiense en sagas como Dragon Age Origins y Mass Effect. Korey también fue un consultor para otros juegos de Electronic Arts como Star Wars Battlefront, Mirror Age Catalyst y Mass Effect Andromeda. También daba clases de diseño de videojuegos en Northam Alberta Institute of Technology. Una lamentable noticia. Como dimos a conocer la semana pasada, los rumores de que Titanfall 2 sería parte de la bóveda de A-Access fueron completamente ciertos. A partir del primero de agosto con tu membresía podrás aprovechar el juego completamente gratis y tendrás acceso al juego completo. Recuerda que puedes comprar tu código de membresía desde un mes hasta 12 meses, ya sea por tarjeta de crédito o en código. Para poderte ganar uno de los códigos del auto de Forza Horizon 3, el regalía, debes de ir directamente a nuestra página de Facebook y publicarnos Yo Quiero Un Código de Regalía. Los primeros tres que publiquen se llevarán uno de los códigos gratis que tenemos para ustedes. Esto ha sido todo por ahora, no olviden suscribirse. Síganos en nuestras redes sociales y estén al pendiente porque esta semana traeremos como especial todo el contenido del nuevo personaje Injustice. Así que no se lo pierdan. Eso es todo y hasta pronto.